El virus del HPV es el virus del papiloma humano que se transmite por vía sexual principalmente que puede afectar e infectar tanto, no solamente el cuello del útero, que ahora vamos a charlar como estudiamos todo esto, sino que hay que controlar lo que es vulva, vagina, cuello del útero, ano, en el varón, pene y también todo lo que es la orofaringe, garganta. Entonces es un virus que puede afectar cualquiera de estas zonas que se transmite por vía sexual, por lo tanto hay que controlar. Y es un virus que consideramos que provoca el virus más frecuente de transmisión sexual. Lo que tenemos que saber es que el 80% de la población sexualmente activa, al menos una vez va a entrar en contacto con este virus a lo largo de su vida. De ahí la frecuencia y de ahí los controles que debemos hacer, principalmente las mujeres. ¿Da síntomas o cómo nos damos cuenta que podemos tener HPV o directamente no lo tenemos y está ahí latente? Bien. La mayoría de los casos se presenta en forma asintomática esa infección. No nos damos cuenta que lo tenemos y puede permanecer de esa manera durante muchos años, inactivo o indetectable cuando hacemos algunas pruebas que también después vamos a hablar. Y en ese caso no es un problema porque tenemos que tener virus para que aparezca la lesión. Podría pasar y principalmente, o sea, lo más frecuente es que durante muchos años se mantenga asintomático. Eso hace difícil también determinar en qué momento se produjo esa infección. Porque puede parecer inactivo durante mucho tiempo, activarse por... Eso tiene mucho que ver el sistema inmunológico nuestro, que se active o que se mantenga inactivo. Entonces, en el caso de que se active, podría provocar lesiones. Como pueden ser benignas las berruguitas, conocidas principalmente así, o con dilomas, que tienen un tratamiento muy sencillo. O bien las lesiones precancerosas y finalmente el cáncer de cuello. Pero esto que también quiero dejar en claro, que no toda mujer o persona que tenga infección por el virus del HPV, sí o sí va a desarrollar un cáncer de cuello. De hecho, todo lo contrario. Es muy poco el porcentaje de pacientes con HPV que van a desarrollar un cáncer de cuello. ¿Por qué es importante hacernos el PAP y los controles ginecológicos que se hacen normalmente las mujeres? Bien, es importante porque este virus provoca el cáncer de cuello. Es necesario que esté el virus para que aparezca un cáncer de cuello. Y saber que el cáncer de cuello es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, después del cáncer de mama. Entonces, necesitamos o es importante hacer un control anual que consiste en PAPA Nicolau y en colposcopía principalmente. ¿De qué se trata el PAPA Nicolau? Es tomar una muestra de células del cuello uterino. Es una forma muy sencilla. Lo hacemos en el consultorio. Y es un patólogo que va a evaluar celulita por celulita buscando alguna alteración causada por este virus. Y la colposcopía es un estudio complementario, también buscando principalmente lesiones. Y también lo utilizamos a esa herramienta, la colposcopía, en el caso de que necesitemos tomar una biopsia para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Ni el PAP ni la colposcopía son estudios diagnósticos. Le decimos que son tamizajes, estudios de tamizaje. Buscamos en la población general, normal, lesiones. En el caso de que encontremos lesión, la única manera de confirmar el diagnóstico es con una biopsia. Bien, hablamos de iniciaciones de relaciones sexuales con anterioridad, comparada con años de nuestra juventud. En otros momentos los chicos inician antes las relaciones sexuales. ¿A partir de ese momento tiene que empezar a controlarse? No, bien. En realidad lo que se recomienda en pacientes adolescentes, menores de 20 años, no necesariamente tenemos que hacer estos controles inmediatamente. A los 3 años de haber iniciado relaciones sexuales, recomendamos empezar con estos controles. Porque es el tiempo que determinamos que podrían aparecer algunas lesiones o alteraciones causadas por este virus. ¿Y qué pasa una vez que aparecen esas lesiones? Bien, depende de qué tipo de lesión, según si es de bajo grado o de alto grado. Las lesiones de bajo grado significan que la célula está dañada por este virus y en un 90% en pacientes jóvenes se resuelven solas. Son nuestras defensas, es nuestro sistema inmunológico que trata de eliminarlo y bajar la infección. O sea, volvemos a lo que hablamos antes, hacer que el virus se mantenga inactivo y la lesión se cura. Si persiste esa lesión, que es en un menor porcentaje, en un 20% restante, puede persistir, ahí nos puede hacer sospechar o nos puede brindar alguna otra imagen, la colposcopía, o una alteración en el papanicolau que nos informa que hay una alteración de alto riesgo. Y en ese caso el tratamiento es sacar esa lesión. Es un tratamiento quirúrgico, mínimamente invasivo también, donde solamente se saca la lesión para evitar que en unos años eso no progrese a un cáncer. Te das cuenta que nos da muchos pasitos previos a hablar del cáncer, entonces es muy fácil de prevenir. Es un cáncer muy fácil de prevenir si se hacen los controles correspondientes. Son portadores el hombre y la mujer. Sí, totalmente. Por eso tenemos una herramienta de prevención muy buena y tenemos la suerte de que esté en el calendario de vacunación a partir del 2011 en niñas de 11 años y a partir del 2017 en niños de 11 años. ¿Por qué esa edad? Porque tienen una mejor respuesta en pacientitos que no entraron en contacto con ese virus, por lo tanto que no iniciaron relaciones sexuales. De todas maneras, esa pacientita que fue vacunada no es que zafa del control ginecológico anual en el momento que corresponde, sino que mejora toda su inmunidad para evitar la enfermedad grave, en este caso el cáncer. Belén, como para dar un cierre de este tema tan importante, ¿qué le recomendás sobre todo a los jóvenes, a todos los adultos en realidad sexualmente activos, pero específicamente a los jóvenes, cómo nos cuidamos, cómo nos queremos y cómo queremos a la persona que está con nosotros o con ellos para poder tener una vida sexual sana y tampoco vivir con miedo de me voy a contagiar, me voy a enfermar, pero también de estar atentos y cuidarnos. Exacto. Bueno, lo que les recomiendo, en este caso estamos hablando del virus del HPV, como dije antes, no existe un tratamiento que elimine, sí podemos ir controlando las lesiones que provoca, pero la buena noticia es que tenemos un montón de herramientas para disminuir esos riesgos. Y en este caso, lo importante de cómo se transmite por vida sexual, dentro del respeto que tenemos que tener al otro es el cuidado, principalmente los varones usar preservativo, si bien estamos hablando de las mujeres en cuanto a las consecuencias de este virus, porque realmente nos afecta más a nosotros que al varón, el varón también es asintomático, es muy baja la incidencia de un cáncer de pene por este virus, pero sí la responsabilidad del varón de cuidar a esa mujer, por más que a él no lo afecte. Si bien el contagio de este virus es solo con el contacto de mucosas, usar un preservativo, que es el método de barrera más eficaz o eficaz, reduce en un 70% el riesgo de contagio, y que se pueda extender el uso el mayor tiempo posible. No solamente si no tienen una pareja estable, sino las parejas estables también, para poder estar en contacto con este virus lo más lejos posible. La vacunación, recomendamos siempre la vacunación a los varones y a las mujeres, como dijimos, y los controles anuales en todas las mujeres. Reducir el número de parejas sexuales también reduce el riesgo de contagio de este virus. La mejor forma de cuidarnos, como dijiste vos recién, es educando, dando esta información, conocer nuestro cuerpo, conocer cómo cuidarnos, cómo cuidar al otro, el respeto con el otro también, es fundamental. Bien, y por qué no, no tener vergüenza de poder hablarlos con alguien de confianza, con nuestra mamá, con nuestro papá, con algún familiar, y llegar a la consulta para sacarnos todas esas dudas que pueden parecer sonsas, pero que en realidad tienen una explicación. Sí, y no tenemos por qué saber todo. Y a veces la información que buscamos fuera de lo profesional o de un familiar no es la correcta. Entonces, por ahí nos relaja un poquito en este tema, o todo lo contrario, nos asusta. Y no es tan así. Y entonces, sí, por supuesto que yo siempre le digo a las pacientitas que vienen con sus mamás, a veces a charlar, que nuestra primera aliada siempre es mamá, porque además de que tiene más información que nosotras, tiene ese plus que nos ama, por lo tanto la mejor información, el mejor consejo va a estar ahí, sin miedos, que todos pasamos por esta etapa, que todos necesitamos esta información. Y en un segundo escalón, el ginecólogo o ginecóloga de confianza, donde se puedan sentir cómodas de venir, golpear la puerta, nos pasa esto, tengo esta duda. Eso es lo más importante. Estamos para eso, no solamente para curar, sino para acompañar en todo esto y dar la información correcta.